Socóptica, tu centro óptico y auditivo, patrocina Has Dicho Que Sí, para que disfrutes de la vida. Estamos trabajando en el coche. No, no, sí, ya, ya, no, sí, no, entre el albarán, soy un albarán, no, un pedido. De verdad no estás fada conmigo. Bueno, pues nos despedimos hasta la semana que viene, que estamos en cruz y bueno, ya hemos pasado las cruces, ¿no? Estamos en cruz y bueno, ya hemos pasado las cruces, ya, pero como esto se me termina con la que viene, lo único que la cerveza se ha quedado un poco sin gas. Bueno, no pasa nada. Es mejor así, para mí, a mí me viene perfecta que no tenga gas. ¿Que desde gas? Sí. Te voy a coger la barriga. ¡Uy! Pero follato, no me ha visto sacos. Una crimallera abierta a todo el programa. ¡Uy, los copes! ¡Uy, los copes! ¡Uy, los copes! ¡Uy, los copes!